Existe una gran cantidad de plantas en el mundo del acuarismo y en este vídeo te mostraré cuáles son aptas para poner con goldfish seguramente estás pensando mis goldfish se los van a tragar todo no necesariamente pero sí los goldfish les gusta comer la mayoría de plantas acuáticas existen algunos que son lo suficientemente resistentes para soportar el apetito de los golf y así podrás tener un acuario de golf plantado ya es hora de deshacerse de esas plantas de plástico que ocasionalmente le producen lesiones a los peces y son poco naturales ya que no hay nada más bello que el verdor de las plantas naturales el lecho de java las hojas de estas plantas son muy duras para que los golfers las mastiquen existe una gran cantidad de variedades que puedes escoger las más comunes son el tropica y el windelup el tropica posee unas hojas sobresalientes de la hoja principal y el windelup es de menor tamaño pero con un fleco que le sale en la parte superior es recomendable no plantarlas en grava sino más bien en troncos o rocas lentejón de agua no confundir con la lenteja común de agua que son comidas para los golfes ésta posee un corazón flotante en la parte inferior estas plantas lucen muy bien vistas desde arriba y por eso las hace adecuadas para evitar estanques son por lo general demasiado grandes para caber en la boca del golf así que sólo se comerán las raíces y ésta les ayudará en su digestión la iluminación que requieren estas plantas es demasiado alta y por lo que se recomienda ponerlas en estanques anubias las anubias son las compañeras plantas perfectas para los golfers ya que sus hojas son demasiado demasiado duras no es recomendable plantarlas en la grava ya que es mucho más vistoso plantar los en troncos y en piedras espada amazónica espada amazónica es una de las plantas más comunes y puedes encontrarla en todos los acuarios del mundo son plantas muy vistosas y de hojas anchas y son muy económicas son fáciles de mantener no necesitan muchos cuidados y sólo necesitan estar bien plantados en la grava y tu espada crecerá de una forma muy hermosa bayesneria gigante como su nombre lo indica es mucho más grande que la bayesneria común y con hojas más gruesas he tenido bayesneria común y como sus hojas son un poco delgadas los golfers se las tragan las arrancan jacintos los jacintos son plantas flotantes especialmente para estanques las raíces de los jacintos ayudan a filtrar el agua estas cuando ya filtraron demasiado se tornan oscuras los golfers se comerán estas viejas raíces y brotarán nuevas y estas nuevas ayudarán a filtrar el agua una particularidad del jacinto es que en primavera y verano suelen brotar estas hermosas flores bueno amigos eso sería todo de las plantas que pueden combinar con goldfish y si se me olvidó alguno recuerda en los comentarios también te quiero invitar a que te suscribas y comparte este vídeo para así expandir el mundo del acuarismo gracias adiós